Esperando que tengan una noche muy agradable, que se la pasen bonito, disfrútenlo a lo máximo. Que no se entere que estoy llorando, que nunca sepas de mi desesperación por no tenerlo y estarlo amando, que nunca sepas que me duele el corazón de que lo que sea feliz con lo que quiera, de que lo que sea la vida es mi querer y déjame que me muera, con mi pena y con mi orgullo que no se entere. Que no se entere que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación que no se entere, que nunca vuelva, que no regrese, que lo hace por compasión de que lo que sea feliz con lo que quiera, de que lo que sea la vida es mi querer y déjame que me muera, con mi pena y con mi orgullo que no se entere. Que no se entere que no se entere. Gracias a esta dama por la continuación, está José Luis